Los votos de PNV y E.H. Bildu permitieron aprobar el jueves la resolución a favor del derecho de autodeterminación. Un pronunciamiento que para Joseba Aguilar no va en contra de la ponencia de autogobierno, que debería perseguir este objetivo. Se trata de eso, de establecer un lazo de convivencia o de buena vecindad dentro de lo que es el Estado español, pero desde el reconocimiento de la asistencia de un sujeto político como es el pueblo vasco. E.H. Bildu no cree en la negociación bilateral con el Estado español y apuesta por iniciar un camino propio. Un camino propio, y lo decimos con claridad, que se basa en la unilateralidad y que se basa en el empoderamiento colectivo de la ciudadanía vasca para exigir el reconocimiento de un derecho. Populares y socialistas denuncian que parecen fijadas ya las conclusiones de la ponencia. Al PNV le pide el PSE que elija entre ir con la izquierda de Berzale o con los socialistas. Son dos caminos que son divergentes. No se puede pretender tener una pierna en un lado y otra en el otro porque al final puede uno caerse al río y quedarse en medio. Lo que pide el PP son garantías sobre el verdadero objetivo de la ponencia de autogobierno. Queremos garantías de que esa ponencia sirve para algo. Aquí no estamos para perder el tiempo, estamos para resolver realmente los problemas de los ciudadanos. Y UPyD pide respeto a los coces legales. Si pretenden modificar la constitución española tienen que saber que esto lo decidimos el conjunto de los ciudadanos españoles.